Nos despedimos hoy, como no, con la boda. Tantas veces hemos preguntado a Iker Casillas y Sara Carbonero sobre ese paso importante en sus vidas. Pues ellos lo han dado cuando han querido y como han querido por sorpresa y en la intimidad ante dos testigos. Y como no, un invitado de excepción muy pequeño, muy querido por ellos. Con la pareja nos despedimos. Mañana ya sabéis, más corazón. Ya son marido y mujer y han dado el paso, como siempre desearon, en la más estricta intimidad. El 20 de marzo, en el ayuntamiento de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Iker Casillas y Sara Carbonero se unían en una sencilla ceremonia civil. Ante dos testigos, uno de ellos la hermana de la novia y con su hijo Martín como único invitado. Hasta ahora, el 3 de enero de 2014, era para ellos su fecha más importante como pareja. Venía al mundo su niño. A dos meses de volverse a convertir en padres, el futbolista y la periodista han querido vivir alejados de los flashes. Ese momento tan especial de dárselo si quiero, justo cuando menos se esperaba. Hace apenas unos días, y guardando el secreto, Sara aparecía en un acto público en Madrid. Todos los focos se centraban en lo avanzado de su embarazo. Comentaba haber aprovechado la concentración de la selección española para pasar unos días en la capital. Ni palabra de su boda. Eso sí, quiso desmentir esas informaciones de que Iker y ella están descontentos en Oporto. Mi casa está en Oporto, mi familia está en Oporto y es mi sitio. Hace apenas un año, Casillas abandonaba la portería del Real Madrid para comenzar su aventura en el país vecino, tras su fichaje por el equipo luso. Ella pedía una excedencia en su trabajo y junto a su hijo empezaban de nuevo. Un cambio muy positivo, quizá porque ha sido muy radical y, bueno, en mi vida es de los cambios más grandes. Apostó por el amor y no se arrepiente. En Iker ha encontrado el compañero que buscaba y el hombre adecuado para formar su familia. La verdad que muy buen papá. Él es muy juguetón, luego se implica mucho, gusta hacer cosas con él. Ahora que está empezando a pintar, a leer, sí que está muy pendiente. Es que se le cae muchísimo la baba y yo creo que cada vez se parecen más. El fútbol hizo que cruzaran sus destinos. En 2009 se conocían en la Copa Confederaciones y en febrero del año siguiente, Iker conseguía vencer las reticencias de Sara, que temía el impacto público de su relación. Comenzaban su historia y la intentaban vivir de la forma más privada posible. Sí, la verdad que nos llevamos bien y nos complementamos muy bien. En muchas ocasiones se habló de boda entre ellos. ¿Y qué era? ¿Ha saltado la noticia de tu boda para el mes de julio? Por favor. Para ninguno de los dos parecía prioritario casarse. No, no, no. Me pongo hasta roja con esto. Ahora, después de seis años de amor, con un niño y otro en camino, Iker Casillas y Sara Carbonero han querido dar el paso. Y el 20 de marzo de 2016 quedará por fin grabado como el día de su boda. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So, as long as I live for love with you, we'll have an old you. You look so beautiful in white. And from now to mother...